Muchas gracias por estar en Salud y Vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de dropropicina. La dropropicina es el nombre de la sustancia activa en medicamentos catalogados como antitusígeno con acción periférica. Se utiliza para aliviar la tos seca y no productiva. Actúa como un supresor de la tos al actuar sobre el centro de la tos en el cerebro, lo que reduce la frecuencia y la intensidad de la tos. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar dropropicina son insuficiencia respiratoria o broncoespasmos, laringitis, faringitis, tos irritativa o traqueitis aguda o crónica. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es oral y la dosis recomendada para niños de 6 a 12 años es de 5 mililitros cada 8 horas. Para los niños de 2 a 5 años la dosis recomendada es de 2.5 mililitros cada 8 horas. Y para los adultos y niños mayores de 12 años la dosis recomendada es 10 mililitros cada 8 horas. Y muy importante es administrar este medicamento a la misma hora todos los días para generar resultados apropiados. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la condición que estés tratando. Se puede tomar durante 5 días. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tenga del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en pacientes con úlcera gástrica activa, pacientes pediátricos menores de 2 años, pacientes con insuficiencia renal o hepática y en pacientes que presenten hipersensibilidad ante esta sustancia. Tampoco debe ser administrado en el primer trimestre de embarazo y en el caso de ser administrado en el embarazo, la administración de productos que contengan dropropicina debe responder a la relación riesgo-beneficio. De ser administrado será bajo la responsabilidad del médico que lo prescriba. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son náuseas, vómito y reacciones alérgicas. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.